Estamos hablando de este el doctor Gabriel Pérez Corona ya con nosotros, de su tema de hoy, las drogas auditivas. Y es así, esto forma parte de eso. Sí, sí, justo es acercarse a la música y colocársela de manera hermética y en su momento perpetua para que el cerebro obtenga, por supuesto, los megahertz adecuados por un lado de un oído y por el otro lado en un distingo de diferencia como de 10 megahertz. Si lo puedes hacer de 400 o 410 de uno y otro lado, entonces el cerebro interpretará la música de las vibraciones de una manera distinta a como lo escuchas en estéreo, cuando entonces escuchas solamente una onda. ¿Cómo haces eso? ¿Se pueden manipular los audífonos para...? Así es. Son creadas las ondas auditivas en una computadora. Entonces, por ejemplo, los europeos y los norteamericanos han diseñado aquí que te dan justo para uno y otro lado ondas diferentes. Lo colocas en un menú porque hay un menú que ellos te venden. Entonces, por ejemplo, te dicen que esta es la melodía del amor y la comparan con el éxtasis, por ejemplo, o otra melodía en otra vibración y te la colocan a los megahertz sugerentes que el cerebro desdoblaría en una actividad eléctrica finalmente, que te da amplitudes, te da frecuencias y con esto estimular la parte central del cerebro que te da las emociones. ¿Pero están haciendo investigación? Digo, pues suena así como algo muy neurológico, muy... Por supuesto, no, no, no. No pueden ser unos hackers nomás ahí. No, 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 no. O sea, diseñan la música para que cause determinados efectos en el cerebro. Así es. Y luego te la cargan en una iPod, te la cobran. Y luego te la cobran porque... La consigues en internet. Se consigue en internet. Los chicos justamente están bajando estas drogas auditivas que se les conoce así, las están consumiendo, se están colocando de nueva generación cada día estos audífonos y entonces hacen una cámara completamente hermética. ¿Qué efectos produce? No, todos. O sea, estarás, por ejemplo, en una cama en el chico, por ejemplo, la mamá, la ama de casa, los padres, los hermanos estarán haciendo sus actividades cotidianas y normales en la casa. Mientras el usuario puede estar incluso en su habitación, no se coloca ni una crema en la piel, no se aplica ninguna inyección, no fuma nada, no inhala nada, no perciben aromas. No beben nada. No beben nada. Entonces no hay tal efecto social o comunal que te pueda distinguir de alguien. Siempre y sencillamente están escuchando música ellos dormidos. ¿Y producen estado alterado de la conciencia? Producen orgasmos, producen estados tan alterados como incluso las visiones auditivas, los estados de visión que los alteran hasta que se les hacen reales. Y pueden llegar incluso en sus grados de éxtasis a hacer múltiples esfuerzos físicos que parecieran plenamente contracturas musculares. Llega hasta el paro cardíaco, la muerte y por supuesto... ¿Haciendo el caso? Sí, claro. Hay muertes reportadas en esto porque al cerebro lo estás atacando de la manera que no se había hecho, que es directamente por el audio. Después de la membrana timpánica, que lo podemos ver como en cualquier parabólica, que está recibiendo una señal, esta la lleva justamente al cerebro. Hay una parte donde ella interpreta las emociones y de aquí, bueno, pues todo eso lo desdobla a lo que platicábamos de las endorfinas, la dopamina. Y aquí entonces envuelve al ser humano en estas emociones que han encontrado la llave estos ingenieros en música y que les ocurren miles y miles y millones de dólares de los consumidores en todo el planeta. ¿Y la autoridad sabe algo de esto, los delitos cibernéticos y cómo se combate esta situación? Quiero pensar que sí, no es combatido aún porque todavía no es del efecto conocido. Los congresos, por ejemplo... ¿Se ha publicado ya en revistas médicas algo al respecto? Hay publicaciones en revistas médicas, mas sin embargo no hay la detención, por ejemplo, por la policía de las redes sociales, no de los internautas. Entonces aquí este cambio de ondas cerebrales no ha llegado todavía a la discusión de los congresos. Y está considerado como... No, jamás, jamás. No es ordenada, ni... No. Digamos el consumo, no sé, pero la venta de este tipo de productos... Así es. Sí podría ser perseguida. Sí, sí. Tiene. Y es un lucro y está provocando daño. Claro que sí, tiene y tiene que ser. O sea, eso no... El delincuente o el traficante, lo que sea, puede estar en cualquier parte del mundo. Ah, sí, puede estar en cualquier oficina y te puede, ni siquiera lo percibes porque él te puede estar vendiendo música, como cualquier generador de una venta que no tiene ningún problema. ¿Y habría, por ejemplo, formas de generar adicciones sin que el usuario se percatara? Sí, claro, porque esto es lo que están haciendo ahora los jóvenes como modalidad. Es decir, compras tu paquete, que incluso le ponen, le imponen nombres muy sugerentes. Están todos los blogs en internet donde hacen sus compras igual, como las charolitas, lo pasas a tus contraseñas y demás. Y puedes estar comprando en Suiza o puedes estar comprando en Alemania. ¿Cómo te enteraste de esto, Lorena? Ah, porque... Leyendo, señor. Sí. Leyendo. ¿En México se han dado casos? En México, fíjate que sí, esto está siendo usado en principio por los jóvenes de la élite económica, porque buscan cualquier recurso para que no sean confiscados con sus padres. Y buscan novedades también. Y buscan novedades. Entonces, en esta parte de la modulación de la autoestima, entonces, aquí es donde cada día van buscando ese recurso de hacerse sentir diferentes. Y, por supuesto, de crear hábitos en ellos que no son suficientes. Si lo pones en un aparato con bocinas externas, no con audífonos, no causa el mismo efecto. No causa el mismo efecto porque esto no te llega directamente, no alcanzas a confundir el cerebro. El cerebro lo que hace es una distonía, es decir, son sondas binaurales, sonidos, que entonces uno y otro, hay una parte que es la responsable de las emociones. Entonces, en esas emociones, como cuando tú ves una novela o una película, una obra de teatro, y estás, te hace llorar. Y te hace llorar porque tú la estás percibiendo y profundamente te estás metiendo en esa novela. O te trae recuerdos de cosas. Así es. Pero imagínate, cuando lo tienes a todo el volumen en la vibración de las ventanas del cerebro mayores, entonces aquí ellos pueden levantar una psicosis, una exaltación que te puede llegar a cualquier cantidad de cosas, incluso a la muerte. Consejos a los padres. Bueno, lo han de usar adultos también. Claro, lo han de usar adultos, pero lo que sí te puedo decir es que hay que estar muy pendiente de los jóvenes. Yo creo que las cuestiones más simples, como lo son la comunicación, no destruir los lazos de confianza, y, por supuesto, también el involucrarse con estas tecnologías, porque en muchas de las ocasiones, bueno, esto también tienen sus sobres y tienen sus envolturas nobles para que la música sea vista y escuchada en un monitor. Pero ahí tienen los padres mucho que meterse ahorita, hay mucho trabajo. Así es que, bueno, las puertas cerradas de las casas, esas habitaciones donde los adolescentes no les permiten entrar a los papás, ya no hay que intentarlas con fronteras de, pues, ¿qué te diré?, de educación, de formación, de amor, de ternura. Oye, ¿dónde pueden consultar más de esto? ¿Quién se interesa? Mira, esto lo puedes encontrar en las redes sociales, incluso le puedes poner ahí, por ejemplo, puedes poner ondas sonoras o drogas auditivas y con solo ese sencillo, ese link, te abre. Y te abre un menú que no puedes tener idea de lo que existe. Muy bien. Bueno, Gabriel, pues, nos sorprendes de nuevo con información importante. Muchas gracias. Señor, ahí estamos. Te voy a dejar una tarea y yo creo que no la hiciste, pero ya ni me acuerdo cuál era. Qué bueno que no se acuerde, señor, porque yo tampoco. Pero bueno, la que fuera no la hice. El doctor Gabriel Pérez Corona en esta sección de los especialistas y el día de hoy, los martes, Pío Salud. Gracias. Señor. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.